Desde que llegaste, mi vida me inspiras Me compuesto millones de versos Llevar este límite, este sentimiento Quiero dejar en este momento Quiero que guardes estas notas dulces de mi amor En la música de tu corazón Nunca dejes llegar en silencio Aquí estoy yo, no tengas terror Siempre te amaré, no te fallaré No te cansamos de este sentimiento Guarda mi música en tu corazón No te cansamos de este sentimiento No te cansamos de este sentimiento